Hemos dado un paso más para promover la educación pública y favorecer el acceso a la universidad y a la formación de posgrado. En cara al curso que comienza, el curso 2016-2017, las tasas de estudio de grado van a bajar un 5% y las tasas de estudios de máster van a bajar un 10%. Esta reducción de precios, unida a la que ya se llevó a cabo el curso presente, supone una disminución acumulada aproximadamente del 15% en lo referido a los estudios de grado y del 20% en lo referido a los estudios de máster. Para hacer posible esta bajada de las tasas universitarias, la Comunidad de Madrid va a destinar a las mismas un presupuesto de 20 millones de euros en este año, que sumado a lo destinado en el presente curso, pues hablamos en total de unos 60 millones de euros que hemos empleado a bajar las tasas universitarias. Lo que planteamos con una nueva bajada de tasas universitarias que vamos a aplicar el próximo curso es facilitar el acceso a la educación superior de los madrileños. Mediante estas bajadas del 15% acumulada en los estudios del grado y del 20% en los estudios de máster, con un ahorro, como les digo, de hasta 800 euros por alumno, pues lógicamente damos un paso más para ir favoreciendo este acceso a los jóvenes en las universidades.